Pido por favor a la provincia, me descoloqué un poco de esto antes de que se haya pruebas, habilite un vacunatorio en la ciudad de Lima. Yo soy de Zarate, el jubilado que está en Lima tiene que hacer 20 kilómetros de ida, 20 kilómetros de vuelta en remis para aplicarse la primera dosis y cuando tiene la segunda. Se le va entre el viaje de ida y el viaje de vuelta más del 10% del haber jubilatorio mínimo que tiene. Habiliten. Vengo de una ciudad donde el ANSES atiende bien, pero el jubilado tiene la vida difícil. No tiene calle asfaltada, no tiene agua y encima tiene que para vacunarse, que es elemental para ese sector, tiene que tomarse un remis. Hubo en un momento un centro vacunatorio en Lima, pido por favor a la provincia que lo rehabilite. Todos los jubilados de la ciudad de Lima no merecen ser tratados de una forma que tiene que tomarse un remis para aplicarse una vacuna.